bueno qué tal cómo están espero que se encuentren bien bastante bien bienvenido a este canal de función a la vida y 25 en el día de hoy te vamos a dar algunos consejos o algunos trucos yo sé que mayores de nosotros queremos subir a héroeco y al gran maestro pero no podemos no podemos no se impide algo me estaban preguntando mucho y por esos motivos estás viendo este vídeo que es lo que debes hacer para algunos trucos escúchame tienes que ver este vídeo hasta el final pues no te voy a enseñarme eso es simple vamos a ir directo al grano yo sé que nosotros estamos jugando estamos subiendo de estrellas o de rango y pues ya a punto de llegar y de pronto bajamos verdad bajamos de estrellas 2 menos 1 otra vez menos 2 y luego seguimos bajando más a más yo también pasé por eso qué es lo que debes hacer es muy simple una vez cuando estés bajando de estrellas lo que debes hacer es ya no continuar en qué momento debes continuar al día siguiente o sea mañana el día siguiente vas a continuar pues vas a recuperar esos dos estrellas o menos un estrés que estás bajando aunque todo cuando estás bajando menos dos estrellas no al día siguiente recupera esas dos estrellas y de esa manera pasarás a otro rango amigos así es otro rango y de esa manera seguirás subiendo de estrellas o de rango otra vez vuelves a bajar lo mismo aplicar no sé jugar al día siguiente dejar de jugar pues si quieres jugar tus dos partidas pues puedes jugar en canchas normales de los escuadres normales depende no esto podría espero que les guste el vídeo si eres nuevo suscríbete activa la campanita de notificaciones y de semana no perderás vídeos nuevos y aquí estamos oyendo más vídeos en